Música Alaba, 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 maribelenga Alaba, alaba, alaba A, lala, ah, la Jimboron, jimboron, huega A, lala, ah, la Aquí estamos los rumberos que venimos a gozar Hace rato que el quinto viene llamando Te invitamos a bailar Todos queremos saber si aquí está Chanbeleque Rumbero bueno que a lo moderno Le quintea como es Puedo prepararse los rumberos Que llegó el que toca el tambor De verdad Chanbeleque, rumbero Repícame bien el cuero Chanbeleque, rumbero Camine el cuero con fuego Chanbeleque, mano caliente Poderoso timbero Camine y prende el fogón Pa' que afine ese cuero como es Chanbeleque, rumbero Repícame bien el cuero Chanbeleque, rumbero Camine el cuero con fuego Camine el cuero con fuego Cuando llega con su tambor La gente quiere gozar Y cuando repite el cuero Rucutucu, placo, placo Nadie se puede aguantar ¡Vaya repica el quinto! Huilito Huilito Chanbeleque Lope Agua Agua Limpia, limpia Agua 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 Que son quiñongo Música La fruta sigue sabrosa Y como eres Chanbeleque Chambereque Repica tu tambor Dale duro a ese pellejo Chambereque Como dice Toma la rumba de la calle Chambereque Llegó con un swing sabroso Y con su nuevo detalle Chambereque Repite otra vez Toma la rumba de la calle Chambereque ¡Ale! Bueno de esquina Chambereque 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 Cuando suena su tambor, chápeame la rumba y nada más Y a los bailadores se le van los pies Chápeame la rumba y nada más Pero que ahora si la rumba está buena Chápeame la rumba y nada más Cuando chápele que el quinto suena Ahí te dejo con chápele que ¡Salpica otra vez!